Y vamos a charlar en primer lugar con la directora de la institución, la señora Karina Metz. Buen día, directora. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Marcelo, a toda la audiencia. Como bien dijiste, nuevamente estamos aquí con el NENI 2068, la extensión de nuestra institución. Felices de poder vivenciar nuevamente esta experiencia con estos niños pequeños. En este caso estamos aquí con los niños de Salita de Cuatro, turno mañana de la extensión, cuya maestra es la MAE Verónica Zonela. Así que felices de que los chicos puedan vivenciar una vez más esta experiencia. Bueno, buen día, Verónica. ¿Cómo anda la MAE? ¿Bien? Buen día, ando muy bien, gracias a Dios. Bueno, comenzando un proyecto distinto por medio de la experiencia directa. Es algo distinto para los chicos, para la familia. Se trabaja a diferentes áreas. Y lo que más se busca con este nuevo proyecto es trabajar la oralidad de los chicos, ¿no es cierto? Así que estamos todos felices. Gracias por recibirnos. Así que, bueno, esperemos continuar con estas actividades. Bueno, gracias, bienvenidos. Y vamos a saludar a los chicos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andamos? Bueno, bienvenidos, chicos, a la radio y al canal. Muchísimas gracias por venir. Vamos a comenzar, directora MAE. Comenzamos a conversar en este sentido con los niños. Me voy a acercar de aquí a poquitito. ¿Vos querés hablar, mi vida? ¿No querés hablar? ¿No? Bueno, vamos a respetar eso. Vos, maestro, sí querés hablar, ¿no es cierto? Buen día, ¿cómo te va? Decime tu nombre y cuántos añitos tenés, papá. Decime acá el micrófono. ¿Cómo te llamás? Jere. ¿Fede? Jere. Jere. ¿Cómo andás Jere? ¿Bien? ¿Cuántos añitos tenés, Jere? Jere. No. Muy bien. Bueno. Un aplauso acá para Jere. Un aplauso de todo. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos a darle ánimo a Jere. Bueno. ¿Te gusta la radio, Jere? ¿Para qué? A ver, voy a correr este. ¿Para qué sirve esto, Jere? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se llama esto, sabés? Paraula. ¿Para? Paraula. Muy bien. El aplauso para Jere. Muy bien. Muy bien, Jere. El micrófono es para hablar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, directora, yo le voy a pasar a usted, para no movilizar a los chicos, le paso el micro, así conversamos con los otros chicos que quieran conversar. Exactamente. Sí. Bueno, la idea es esa, Marcelo, precisamente estimular, seguir estimulando la oralidad de los niños y por eso es que estamos implementando este proyecto de Radio Pasillo en el jardín para para que ellos de manera, así como lo hacemos siempre en el nivel inicial a través del juego, vayan perdiendo esa timidez de poder conversar, comunicarse, poder expresar sus ideas, sus sentimientos, ¿no? a través de la oralidad y de a poquito ir perdiendo esa timidez en el habla, ¿sí? Bueno, a ver, ¿será que esa niña hermosa que está a su lado quiere hablar? Hola, mi vida, ¿cómo te va? Voy a correr el micro por acá. Muy bien. Muy bien. Aplausos para esta niña, aplausos, por favor. Bueno, ¿cómo te llamás, mi amor? Alma. Alma, uy, qué lindo. Alma María Esperanza. Qué lindo tu nombre, me gusta. ¿Cuántos añitos tenés, Alma? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Es directora, ¿cuántos añitos tiene Alma? Cuatro. ¿Cuatro añitos ya? Cuatro. Esa está en la salita de cuatro. Mirá, qué lindo. ¿Y cómo se llama tu mae, Alma? ¿Te acordás cómo se llama tu mae? ¿No? ¿No te acordás? Bueno, ¿te gusta la radio ahora? ¿Viste que viniste a la radio? Y yo también hablé con Marcelo. Ay, muy bien. Bueno, gracias, Alma. ¿Querés saludar a tu mami, a tu papi? ¿Está acá tu mami y tu papi o en tu casa? ¿Dónde está tu mamá? Está en mi casa. ¿En tu casa? ¿Cómo se llama tu mami y tu papi, mi vida? ¿Te acordás? Mi mamá se llama Ivana. Pero yo no tengo papá, pero sí mi mamá tiene un amigo que se llama Johnny. Muy bien. Bueno, toda la información ahí. Bueno, aplauso para Alma. Vamos, vamos, aplauso para Alma. ¡Aplauso para Alma! Muy bien, te felicito. Bueno, ellos son frescos, sinceros, empontáneos. Justamente, trabajar eso en los niños, esa parte, esa faceta que es la propia de su edad, que ellos por ahí estimularlos, porque hay chicos así como, algunos son muy espontáneos y no tienen timidez. Hay otros que son más introvertidos. Entonces, partir de estos niños, que por ahí les cuesta menos, y a la vez iniciar en los otros, que por ahí les cuesta un poquito más. Así que está buenísimo usar la radio como estrategia, como recurso para trabajar y estimular la oralidad en los niños. Bueno, es la segunda vez que vienen ustedes aquí y con mucho gusto estamos muy contentos, muy felices que estén aquí. Bueno, directora Mae, a ver, ¿quién más quiere hablar conmigo? A ver, que levante la mano, a ver, ¿quién quiere hablar conmigo? A ver, vamos a pasarle el micro, vamos a tratar de que la, ahí, ahí vamos a ver si podemos aprovechar, Melga, le podemos tomar, me parece que le está tapando la otra niña, le corremos un poquitito para atrás, ahí, ahí está mi vida. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien. Bien, ¿cómo te llamás, corazón? Emma. Emma, ¿cuántos añitos tenés, Emma? Cuatro. Cuatro añitos. Bueno, un aplauso para Emma. Vamos, chicos, un aplauso para Emma. Muy bien. Bueno, Emma, ¿estás contenta de venir acá a la radio, Emma? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta todo? ¿Te gusta así? Sí. ¿Viste que está saliendo por la tele ahora? Allá, mirá, mirá la tele allá. Por allá está saliendo. Hola, ¿sí? Así, levantá la manito, levantamos la manito. ¿Viste? Ahí está en la tele, mi amor. ¿Viste? Bueno, Emma, ¿cómo se llama tu mae? No sé. ¿No sabés? Chita, mi amor. ¿Y tu mami y tu papi? ¿Dónde están tu mami y tu papi? Trabajando. ¿Estás trabajando? Muy bien. Bueno, mi vida, gracias por venir acá a conocer la radio, mi amor. Muchas gracias. Que sigas pasando bien. Emma quería mandar un saludo. A ver, ¿a quién querés saludar? A ella. ¿Y quién es ella? ¿A quién querés saludar? ¿A Alma? Sí. Ah, bueno. ¿Ella es tu amiguita? ¿Alma es tu amiguita? ¿Tenés muchos amigos en el Nenny? ¿Sí? Sí. Allá del otro lado, ¿viste que hay muchos, muchos compañeritos del otro lado, ¿viste? Bueno, un aplauso para Emma, por favor, un aplauso grande. Un aplauso. Bueno, directora, le paso nuevamente el micro para acá. Estamos haciendo acá, saliendo en vivo, de toda manera espontánea. Así que la primera visita, ¿la pasaron bien ustedes? Sí, súper. La verdad que los chicos comentaban en el jardín con sus maes, con sus papás, con sus familias, sobre la visita y la experiencia que tuvieron. Y también compartieron con los chicos de las otras salas que todavía no han venido, contándoles su experiencia de poder hablar en el micrófono. Y por ahí otro comentaba, sí, yo te vi en la tele, te escuché, mi mamá te escuchó. Eso, la verdad, que era el corazón. Y como hablamos en una primera vez, lo importante de poder seguir estimulando esta oralidad es que precisamente estos niños, como hablamos en el día de mañana, que van a ser partícipes de nuestra sociedad, que ya lo son, ¿no es cierto?, estimulando esta oralidad, podrán hacer frente a diferentes situaciones que le toquen vivir en sus vidas, ¿no? Como hablábamos, como papás, como esposos, como profesionales, como amigos, como miembro de nuestra sociedad. Y precisamente es el lenguaje una herramienta esencial para hacer frente a estas cosas que por ahí tenemos que enfrentarlas en nuestra vida. Bueno, directora, a ver los chicos, acá estamos en vivo, todos los chicos nos ponemos allá y yo les voy a sacar una fotito de acá. Saludamos a los chicos acá, saludamos. Ahí está, una fotito bien de cerca, ahí está, perfecto. Gracias.